Buenas tardes, buenas tardes Miren, ahora vamos a hacer una una comidita de algo que aquí pues es muy famoso bueno aquí es muy chicharrón, que para nosotros ahí en Sinaloa nos dicen chicharrón y nos imaginamos otra cosa para nosotros el chicharrón es otro, algo así ahorita se los voy a poner, y aquí este pues lo preparan comúnmente con salsa verde, salsa roja, yo en mi vida lo había mirado así, jamás, yo ahorita pues traje un puño miren para hacer el, ahorita van a ver como lo preparan aquí pero pues para nosotros esto, imagínense allá nosotros en Sinaloa pues le dicen vieja ahí se lo están vendiendo en el boulevard donde se hay puro una vieja, una vieja y pásenme las viejitas, les decía yo aquí a los plebes pero miren este nosotros ahí en Sinaloa así lo botaneamos vamos a partir este limón miren para nosotros en Sinaloa es lo más normal del mundo comerlo así valentina y limón ahorita vamos a hacerlo así como lo comen acá en salsa roja lo van a usar ahí lo vamos a dejar para que vean el el proceso, cómo lo hacen la neta yo cuando llegué aquí pues sí se me hacía una una comida muy fuera de los conjuntos nunca lo había probado esto para mí era lo más normal y yo miraba a la gente que aquí lo echaba en tortilla no pues se me hacía muy raro ojalá vamos a hacerlo le dejamos el video, muchas gracias raza vamos a la cocina aquí vamos a la cocina miren hay muchas cosas muy diferentes acá y ahorita yo les pregunto por ejemplo mira Ramón tienes pico de pájaro ¿tienes pico de pájaro? ya ves no saben el chile pico de pájaro ¿sí sabes cuál es? es el chile de árbol allá nosotros allá en Sinaloa siempre que vamos a comprar la tienda el chile de árboles oye tiene chile pico de pájaro aquí el Ramón ¿dónde? con la de rata ándale también con la de rata miren cambiamos allí o plebes son como la diferencia nomás son como 100 kilos pero ahí está hombre ahí te va güey hay que empezar entonces a hacer el aquí se lo va a aventar el compa Ramón ahorita le vamos a dejar la receta le vamos a decir cómo lo hacemos y pues se tiene que lucir el chavalón vamos a empezar plebes entonces vamos con el primer paso que es poner en cuadritos todo el chicharrón ¿no Ramón? correcto hacerlo cuadrito todo pues esta botana es aquí para el personal lo va a hacer ¿cuántos son? 10 para 12 personas para 12 personas compré se me hace que casi 3 kilos 2 kilos y medio algo así se me hace pero bueno aquí lo vamos a dejar así se va picando así se va cuadrando le digo el chicharrón de sinero es muy diferente este muy muy diferente ahora que venga mi suero le voy a encargar bueno toma aquí le voy a dejar una foto ahí se la voy a poner para que lo vean sale entonces primer paso a picar todo el chicharrón sale no hay ninguno que tenga así como pedacitos de carne ¿no Agüe? que es lo que más se parece el chicharrón pues allá no no son así más o menos esos cuadritos bueno ánimo sale entonces primero la cebollita vamos a aplicar como estilo cubierta más o menos para sobrevivir esta forma ¿con dos cebollitas la va a hacer güey? sí con dos bueno bueno porque vamos a apuntar ahí la la manera en que le hicimos para irle diciendo para tantos kilos de chicharrón fue esto ah mira encontramos los chicharrones estos acá mira los que les digo que así son más o menos allá en Sinaloa son como estos cuadritos para nosotros más o menos así más o menos es el chicharrón para nosotros mira pues así saben unos cuantos dientes de ajo ¿cuánto va a echar güey? un pollito con mojito sale 10 dientes de ajo más o menos una cabeza yo creo ¿ya? ¿ya? entonces la vamos a sofreír la cebolla y el ajo juntos ¿va? sí dale dale venga 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 primero el ajito dale no nomás que el guío podía hacer eso ¿eh? el 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 sale sale pues entonces vamos a esperar que se sufría un poquito aquí le va quedando el ajito dale ahora vamos sobre el otro sazón que es el chile serrano ¿cuántos chilitos serranos le vas a echar güey? le vamos a echar unos 15 para que no pique tanto a su madre para que no pique tanto bueno siguiente paso los chiles serranos 2 4 6 8 10 12 14 15 sale pues a ver dale un enjuagador macizo luego hay uno que otro que dice que no lavamos las cosas aquí todo está bien lavadito miren todo el camarón que se va a coser ahorita ah el camarón ahí va la cosa bien sofidita la pinche cebollita pero yo soy bien cebollero los tomates los tomates los tomates y acá le dicen ¿cómo le dicen? ¿cómo es para ti Ramón? sí tomates está reprobado pero sale pero pues siguen los tomatitos ahora también los echar a sofreír ahí no esto lo voy a poner a hervir en agua con los chiles ok ok sale pues sale a la lumbre entonces no se ven los chiles pero están abajo ahí están saliendo sale échale fuego sale entonces la cebolla ya casi no entonces ahorita regresamos vamos a esperar que se cosa esto para que agarre sabor ¿no le va a echar sal wey? no esto es cuando lo dejamos arre arre pues a ver ya quedó entonces ya ya quedó después de abrir los chiles con el tomate 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 y de esto lo vamos a licuar con el cebolla ah lo vamos a meter en la licuadora si ahorita entonces y esta mezcla ya la vas a echar allá entonces sale chingazo 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 entonces ya quedó lo que era el ajo la cebolla sofrita el tomate y el chile de serrano y así quedó el caldito y vámonos la neta les digo platillo que nunca en Sinaloa en mi vida lo había mirado yo y pregúntale a cualquier sinaloensa oye aquí se reían los ple porque yo les decía pásame las viejitas pues esto le decimos viejita a nosotros el único chicharrón que miramos ya era el de las abritas ¿cuánto tiempo lo dejamos así Ramón? este una aproximada de unos 5 o 10 minutitos en lo que hierve y en lo que se caliza viene el chicharrón mira ya se ya se ve unos aguaditos mira pues hicimos unos cejolitos de la olla también para acompañar el chicharrón no hombre nada nada que ver así como y nada difícil y la neta está bueno hasta que no lo pruebes no sé qué estilo sea este le pasó la receta a la abuelita al Ramón o no sé pero no sé si sea estilo Michoacán guerrero de qué estilo de qué estilo es Ramón es estilo de tierra caliente ándale de dónde eres tú we tierra caliente pero qué parte ándale huetamo sale plé oye Adolfo te acuerdas cuando hicimos el convivio aquí estábamos aquí el compadolfo tenía poco que había entrado y estábamos en un convivio traje frituras pero por nosotros le decimos viejitas pues y le dije Adolfo ven tréeme más viejitas y sale corriendo con la cocina con el yo que le dijiste que de dónde le agarraba las viejitas no pues no sé lo agarramos en cuatro el we pues no se ve ni qué pedo pero es una de las charras que le digo pues aquí yo siempre le digo viejitas de aquí la raza por qué por qué quiere viejitas dicen Adolfo y pedía viejitas dije que de dónde se las agarra bueno pues ya quedó a ver hacerme poquito y para echarme un taco entonces yo la neta la echo con échale un poquito más otra cucharadita bebe bebe así mero ya conejo bueno yo la neta no así güey así está bien ahorita le voy a poner una caladita nomás bueno raza pues así quedó el chicharroncito así mero vamos a probarlo primero que tan picoso quedó yo la neta con puro limoncito la neta está bien bueno pero miren a todos los paisas neta está muy muy buena esta madre yo la neta no me animé a comerlo primero varias veces varias veces me rajé pero si pues si le echaron varios serranitos ya se dieron cuenta ahí le vamos a poner en la descripción la receta y la neta quedó de aquellas este muy bueno también lo hacen en salsa verde lo vamos a calar muy bueno una agüita de jamaica con limón provechito mi raza ahí estamos pendientes entonces ahí le dejamos la receta le vamos a pasar la del verde también y saludos suscríbete provecho de aquí estamos a la orden perdón